El muyo, el huyo o el cacomíxtle de El Salvador. Su nombre científico es Basarisco sumicrasti y es primo del mapache, es un prosiónido. Está distribuido desde el sur de México hasta Panamá. Habita en bosques tropicales, en bosques montanos y en bosques nubosos. Son nocturnos, por eso tienen unos grandes ojos, y son también arborícolas. Es decir, que pasan el mayor tiempo del día en los árboles. Tienen una cola muy característica, es larga y tiene anillos negros. Tienen un canto muy característico, que lo ocupan para comunicarse entre ellos para todo. Su dieta se basa en frutos, en invertebrados y en pequeños vertebrados también. Es decir, son omnívoros. Su importancia ecológica es que son grandes dispersores de semilla, y también son controladores de plaga. En El Salvador su estado de conservación es de menor preocupación. Sin embargo, el hábitat de ellos está siendo muy afectada últimamente. Y este es el muyo, huyo o como le dicen en México, cacomíxtle y echate el rato a la bolsa.